Este sábado, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se llevó a cabo una jornada de limpieza, recuperación de espacios y embellecimiento en un punto crítico de la Comuna 5, comprendido entre el antiguo Matadero y la nueva sede de las Unidades Tecnológicas de Santander. En la actividad participaron organismos de socorro, fuerza pública, Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura y la comunidad del sector, con el fin de recuperar este lugar que es transitado por personas de la zona que, por la condición en la que se encontraba, representaba una contaminación ambiental y un alto foco de inseguridad en los barrios circunvecinos.